Soy ateo y que no me importa la religión que practicas Yo solo creo en el café que me hice a la mañana pa' desayunar Te lo juro que no creo, siempre ha sido mi refrán Y que nunca falte el pan Más allá de las creencias, mi religión es la ciencia Y puede no ser exacta, aunque más de uno se jacta De tener la fe más cierta Si hay un Dios, baje y opine de qué se trata este lío Musulmanes o judíos, budistas y evangelistas Se me hace larga la lista y se me acorta la fe Mejor me hago otro café y subo una foto a lista Soy ateo y me la banco, si me invitan siempre arranco y pongo mi fe En este café, qué rico que desayuné Música Música